Bolivia captura a otros cuatro militares que han estado implicados en el golpe de Estado o en la intentona de golpe de hace algunos días. Y nada más por casualidad vamos a recordar que es Bolivia la mayor reserva de litio del mundo y es lamentable lo que han tenido que vivir en los últimos años respecto a los gobiernos progresistas y a toda esta historia política de los últimos años con la injerencia del gobierno de Estados Unidos. Bolivia rompió el récord porque Bolivia tiene el récord de golpes de Estado en la historia pero el presidente Lucho Arce y el pueblo de La Paz, del Alto, el pueblo de Bolivia rompió otro récord. Nos ganaron. Nosotros teníamos el récord de haber derrotado en 47 horas un golpe de Estado fascista dirigido por Estados Unidos con Pedro Carmona Estanga. Ahora Bolivia lo derrotó en una hora. Gracias a la valentía del presidente Lucho Arce. Y ya se está demostrando, ya se está demostrando el involucramiento de organismos de inteligencia gringo. Ya están declarando en el juicio los cómplices del general golpista, traidor, general traidor, que el presidente Lucho Arce le dio toda la confianza y él pretendió rendir el poder político, asaltar el poder político. Después de una guerra que le han hecho con la gasolina a Lucho Arce, con el dólar, con la economía. Cualquier parecido con la realidad de Venezuela no es casualidad. Es el método de golpe en estapas. Es lo que llamaba Chávez, si mal no me equivoco, Ñañe, Chávez lo llamaba la mecha corta. La mecha larga es la cosa. Prenden la mecha. Le prendieron la mecha y el martes pasado, pum, explotaba con un golpe de Estado. Y creí a este traidor, traidor de siete suelas, que iba a contar con el apoyo del pueblo y que el presidente Lucho Arce se iba a cobardar y se iba a rendir. Y el presidente Lucho Arce salió a darle la cara, puso su cuerpo, puso su cuerpo, agarró su bastón de mando de presidente, lo retó, lo enfrentó y luego el traidor huyó como un cobarde. Fue capturado. Además, ha capturado a todos los golpistas. Están siendo juzgados. Y es un ejemplo para el pueblo de Venezuela, para los pueblos de América Latina, para los pueblos del Caribe. Ayer salió mi ley. Mi ley que nunca ha sacado un comunicado, desde que es presidente. Ayer sacó el primer comunicado para un asunto de carácter internacional. A decir que era un autogolpe de Lucho Arce. Mi ley, quieren lavarle la cara a los fascistas para que se normalicen los golpes de Estado y tratar de destruir a Bolivia porque le tienen el ojo puesto al litio boliviano. Así que el pueblo de Bolivia, lo que queda desde Venezuela, desde este pueblo valiente que ha derrotado mil golpes de Estado, nos ganaron, nos quitaron el récord. Lo teníamos nosotros con 47 horas. Ahora lo tienen ustedes con una hora. Derrotaron ese golpe. Y si los golpistas y fascistas levantan la cabeza, como dice la canción, duro con ello. Felicitaciones al pueblo de Bolivia. Bueno, lo dijo la presidenta del Comando Sur en algún momento y habló de Bolivia y sus reservas de litio. A propósito de eso, quería preguntarle si no recomendar, presidente, la lectura del libro Final de Partida. No sé si ha tenido la oportunidad de leerlo. No, ¿de qué se trata? Se llama Final de Partida, élites contra élites y el camino a la desintegración política. Peter Torchin es un soviético, el autor de este libro, él es zoologo, pero también ha estudiado durante muchos años la evolución de las sociedades. Y habla de unos ciclos interesantes de cada 100 años. Y le ha puesto el ojo a la situación del gobierno de Estados Unidos. Y hemos visto como en un escenario en el que se han ido volcando hacia golpes de Estado, injerencia a otros países, guerras a las que sinceramente se le ha visto la cara y cada vez se le cae más la máscara a Estados Unidos. ¿Dónde podemos hacer ese libro? Se lo puedo enviar, presidente. Bueno, ¿cuándo me lo ha mandado? Bueno, lo voy a publicar en mi cuenta de X. ¿Y yo lo imprimo? Usted lo imprimo. Excelente. Aprobado. Yo lo menciono y allí pueden acceder al libro que es bien interesante. Me parece interesante, ¿viste? Sí, porque habla además de esos ciclos en el que Estados Unidos además estaría culminando un ciclo y que puede ser interesante el escenario social que puede venir para Estados Unidos tras todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Ha surgido un nuevo mundo. Así es. Y nada ni nadie lo va a detener. Y nosotros vamos a la cabeza en ese nuevo mundo. Gracias a Chávez y gracias a este pueblo que ha vencido todas las dificultades. Gracias.